Flavia Laos se luce sin maquillaje y la critica y ella responde, no me interesa que me digan fea. A través de su cuenta oficial de Instagram, Flavia Laos compartió un video en el que se muestra al natural sin una gota de maquillaje. La influencer no esperó que varios usuarios la criticaran y atacaran por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse al respecto. Flavia Laos muestra sus dos lados en un video donde su rostro lo use sin maquillaje alguno y luego posta como la bomba sexy que acostumbra hacer en las fotos que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, varios usuarios le empezaron a atacar al extremo de catalogarla como fea. Sobre esto, Flavia Laos indicó que resta importancia a las críticas y que no le interesa lo que puedan pensar de ella. Decidí no leer los comentarios y he visto muchísimos lindos y otros hirientes decían que eres fea, no vales nada sin maquillaje. Para mí una persona no vale por cómo se vea, sino por lo que tienen dentro. No me interesa sinceramente si piensan que soy hermosa o fea. Si aceptar las críticas no me molestan en absoluto, dijo Flavia Laos. La rubia dijo que le preocupa lo que pueda pasar con otras mujeres que también son víctimas de este tipo de ataques. Mencionó finalmente que siempre se mostrará al natural sin importarle que la cuestione. Recordemos, Patricio Parodi y Flavia Laos gritan su amor a los cuatro vientos en Punta Cana. El integrante de sus guerra, Patricio Parodi y la joven empresaria Flavia Laos viajaron hasta Punta Cana en República Dominicana para disfrutar de una maravillosa luna de miel. La pareja se animó a dar un room tour a sus seguidores en Instagram y mostrar lo bien que la pasan juntos. Asimismo publicaron un video donde ambos corrían por la orilla del margaretando su amor a los cuatro vientos. ¡Nos vemos! No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones.